... las maquilladoras que trabajarán por la cocina Rostros Futuristas y hacia el fondo las maquilladoras crearán un libro en la obra conjunta y técnica conocida como Cadáver Exquisito además hacia un costado del salón se encuentra una exposición de pintura en la que muestran sus obras los artistas que nos acompañan y otros que han aportado su arte recibimos a todos con un fuerte aplauso para que el arte comience a enhebrarse inician su actuación los profesores Gerardo Lemos y Joel Coronel quienes nos interpretarán una selección de tangos San Juan y Boido en ti y todo el cielo y tu nombre llorando en el adiós tu esquina del herrero barro y pampa tu casa, tu vereda y el zancón tu perfume de yuyos y de alfamba que me llena de nuevo el corazón Sur, paredón y después Sur, una luz de almacén Ya nunca me verás como me vieras recostado en la vidriera esperándote Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin estrellas por la noche de Pompeya Las calles y las lunas urbanas y mi amor en mi ventana todo muerto ya lo sé San Juan y Boido antiguo Cielo perdido Pompeyas al llegar al terraplén Tus veinte años temblando de cariño Bajo el beso que entonces te robé Nostalgias de las cosas que han pasado Maredo de la vida se debó Pesadumbre de barrios que han cambiado Y amargura del sueño que murió Sur, paredón y después Suel Sur, una luz de almacén Ya nunca me verás como me vieras Recostado en la vidriera y esperándote Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestras marchas sin querella Por las noches de Pompeya Las calles y las lunas urbanas y mi amor en mi ventana todo muerto ya lo sé Hemos empezado con música un poco más antigua para la gente más grande Queríamos ofrecer con Joel un poco de tango Es algo que Bueno, todavía no hemos incursionado con la banda Pero también está bueno que los chicos vayan aprendiendo y escuchando las raíces de nuestra música popular Con Joel venimos preparando hace tiempo un concierto de música de tango Que consta de algunas canciones cantadas y algunas instrumentales Así que vamos a hacer un mix de canciones cantadas e instrumentales de clásicos del tango ¿Qué le parece si seguimos con otro clásico? ¿Sí? Ah, bueno, me cambió el orden Bueno, entonces vamos a hacer un homenaje al recientemente desaparecido Cacho Castaña Me parece, me va a poner un aprieto con él porque quiere que cante garganta con arena Así que bueno, también los invitamos a quien quiera cantar Puede hacerlo y si hay alguna pareja que se anima a bailar tango lo puede hacer también, ¿eh? ¿Hay alguien que se anime? ¿Hay alguien que se anime? Miren para otro lado, Joel, ¿viste? Ahí sí que ya nos animamos nosotros Muchas gracias a la gente del sonido Le damos un aplauso ahí a la gente del sonido y las luces, Marisi Garganta con arena Ya ves, el día no amanece Polaco Goyeneche Polaco Goyeneche Cántame un tango más Ya ves, la noche se hace larga Tu vida tiene un karma Cantar siempre canta Tu voz Tu voz Que al tango lo emociona Diciendo el punto y coma Que nadie le cantó Tu voz Con duendes y fantasmas Respira 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 con el asma De tu viejo abandonión Y canta Garganta con arena Tu voz tiene la pena Que malena Que malena no cantó Y canta Que Juárez te condena Al lastimar tu pena Con su blanco abandonión Y canta La gente está aplaudiendo Aunque te estés muriendo No conocen tu dolor Y canta Que troilo desde el cielo Debajo de tu almohada Un verso te dejó Debajo de tu almohada Cantó De un tango en que diste Hiciste que la gente Le duela tu dolor Cantor Cantor De un tango equilibrista Más que cantor artista Con vicios de canto Ya ve A mí a Buenos Aires Nos falta siempre el aire Cuando no está tu voz A vos Que tanto me enseñaste El día que cantaste Conmigo esta canción Y canta Garganta con arena Tu voz tiene la pena Que malena no cantó Y canta Que Juárez Que Juárez te condena Aunque te estés muriendo Aunque te estés muriendo No conocen tu dolor Canta Que troilo desde el cielo Debajo de tu almohada Un verso te dejó No conocen tu amor No conocen tu amor No conocen tu amor No conocen tu amor Por el profesor Gerardo Lemos Su actual director Y los profesores Brian Taborda Joel Coronel Y César Suárez Es un proyecto transformador Que pretende formar A los integrantes En la música En valores En participación Y trabajo solidario En los últimos años Se ha incrementado El repertorio Con nuevos ritmos Como el rock Folclore Y música sinfónica Entonces Le damos la bienvenida Con un fuerte aplauso A esta banda Municipal de Tránsito Bueno, muchas gracias por el silencio Como primera canción Primera obra Vamos a hacer Nottingham Marche Vamos a tocar Cinco obras sinfónicas Que hemos estado preparando Especialmente con Los más pequeñitos Los que se han integrado Este año Y a fines del año pasado Van a participar Todos Todos los integrantes De la banda Están participando En estas obras Que son obras sinfónicas Arregladas especialmente Para bandas Elementales Y bandas nivel 1 Nivel 2 Así que Vamos con la primera obra Que se llama Nottingham Marche Asemos 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 En Centro ¡Gracias! 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 -0 ¡ convicted! Tenía en tele. ¿Salió el remake? Dice alguno que ayer escuchaba por radio. No, no era por radio, no. Bueno, vamos a hacer Hawái. Y con esto le queremos decir muchas gracias a los padres que confían en nosotros, dejando sus hijos. A la municipalidad que sigue apoyando estos proyectos culturales tan importantes para una comunidad. Para tener niños, jóvenes y también, por qué no, adultos, haciendo música. Aprendiendo y compartiendo la música. Así que muchas gracias a Elisa y a todos sus gabinetes por seguir comprometiéndose con la cultura de la patria, la patria chica. Muchas gracias. 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 Descubra. Que nos ha llevado muchísimo, pero muchísimo tiempo y esfuerzo prepararla. Así que quiero que lo reconozcan a todos ellos con un gran, gran aplauso. Y nos despedimos con un tema que se llama CAPI, que quiere decir feliz. Así que, bueno, muchas gracias y buena noche. que siga el evento que está magnífico felicitaciones a los pintores, a los artistas plásticos a toda la gente que está ahí maquillando la verdad, excepcional el evento, así que nos despedimos, muchas gracias Música 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 Música